Continuamos la segunda parte de esta cita regional con candidatos. Estamos con Paula Quintana, Susan Spichiger, Carlos Vane y Abel Gallardo. Don, no sé si quieres seguir con el mismo tema, Don, que estábamos antes, estábamos hablando... Un breve comentario. Que el dictamen de Contraloría, a que se hizo alusión hace un breve rato atrás, la verdad que lo que dice es que un funcionario público, en este caso un ministro de Estado, no puede ejecutar campaña política o no puede desarrollar actividades que no estén enmarcadas dentro de su labor propia como ministro dentro de su horario de trabajo. Pero fuera de su horario de trabajo, esta persona puede hacer lo que quiera. Momentito, momentito, no, Carlos, porque yo creo que no puede hacer lo que quiera. O sea, si va el día fuera... Pero va con el chofer en el auto fiscal el sábado o el domingo o después en la oficina de uso de recursos pecales. Yo cuando hablo de que puede hacer lo que quiera, él propiamente, sin utilizar ningún tipo de recurso... Le faltó la coma ya. Ni siquiera puede utilizar el teléfono institucional. Con eso quiero ser más preciso todavía. Entonces, él como persona, fuera de la actividad que desempeña como funcionario de la administración del Estado, puede ejecutar la actividad que quiera. Puede quedarse en su casa, puede salir, puede hacer lo que él estime conveniente. Y también hemos visto algunos candidatos, porque esto siempre lo llevamos al punto de vista político, en que viene el candidato Santiago a apoyar a los de regiones. Pero la verdad que también lo hemos visto, por ejemplo, con algunos cantantes, algunos artistas, actores que también apoyan. Entonces, la verdad que yo creo que cuando estamos en campaña política, vemos de todo un poquito. Entonces, yo creo que no hay que ser tan estricto en esto de que por el hecho de ser ministro de Estado, no puede venir a Valparaíso a darse una vuelta. Yo lo que sí encuentro, y lo que me preocupa más a mí personalmente, es la situación de que ciertos candidatos actualmente, y voy a hablar de Valparaíso concretamente, que en algún minuto no manifestaron su apoyo a un alcalde, a un candidato alcalde, después le den el apoyo. Eso encuentro que es peor que un ministro de Estado venga un día domingo donde está haciendo uso de sus días de descanso, a recorrer las ferias junto al alcalde Jorge Castro. Me imagino que se lo estarán diciendo a usted, Paula Quintana, en relación a Nampito. No sé si le quiere contestar o seguir a eso. Bueno, mira, a mí lo que me parece clave, me parece muy importante, es que no se estén utilizando recursos públicos para campañas electorales. Y cuando hablamos de recursos públicos también es el tiempo de las autoridades o de los funcionarios públicos en el apoyo a tal o cual candidato. Por lo tanto, no es lo mismo que sea un funcionario o una autoridad pública que esté apoyando a un candidato a que sea un artista. Estamos hablando de temas distintos. Y creo que toda norma y toda acción que vaya orientada a separar esa función me parece importante. A ver, voy a hacer incómodo. ¿Usted apoya a quién a candidato alcalde, Paula Quintana? Yo estoy en mi candidatura concejala, Rodrigo Oliver. ¿Pero a quién apoya a candidato alcalde en Valparaíso? Estoy en mi candidatura concejala, Rodrigo Oliver. Y esa es mi campaña y ese es mi esfuerzo por participar en el Consejo Municipal con ideas, nuevas ideas, con renovación, pero también con más fiscalización y más participación ciudadana. Y volviendo al tema, yo creo que, fíjense, que a mí me parece, me llama la atención algunas cosas. Yo creo, efectivamente, como se ha dicho acá, que desde la región o desde el Intendente, seguramente ha puesto su signo ahí, ¿no? Y no han habido acciones que al menos yo vea como intervencionismo directamente desde la acción regional. Pero yo creo que no se puede desconocer que al menos en Valparaíso se han realizado acciones que durante muchos meses no hubo participación, presencia, autoridad de gobierno, nacional, y que ahora, de repente, en un mes, ha venido el presidente cuatro veces, han habido ministros que realizan anuncios, afortunadamente, buenos anuncios para Valparaíso. Pero a mí no me cae duda que eso tiene que ver con la campaña municipal. Entonces, tratar de desconocerlo, yo creo que es tratar de engañar a la gente y la gente se da cuenta. Gracias. Me llama la atención que no tenga candidato usted alcalde. ¿Usted tiene candidato alcalde? ¿Quién es candidato alcalde? Sí, por supuesto, tengo candidato alcalde. Lo que pasa es que yo soy parte de una coalición. Pero cortito, ¿quién es candidato alcalde? El candidato de mi coalición es Hernán Pinto. ¿Y quién es candidato alcalde? Ricardo Urenda. ¿Y quién es candidato alcalde? Ricardo. Ahí está el candidato alcalde. Vamos, yo quisiera cambiar de tema, si quiere, Susan, quisiera entrar en esta actitud y esta acción tan fuerte que ha tenido el intendente, es decir, el intendente Raúl Cere ha hecho los fallos, los tribunales y los jueces de policía local están hechos para respetar en relación a la propaganda. Pero, ¿cómo se hace para que ello sea real? Porque el fallo es de la semana pasada, digamos, o de esta semana, bueno, esto es el fin de semana, pero aún la propaganda está donde no debe estar. Bueno, yo creo que el tema de la propaganda política es un tema, ojalá, abordar antes de la próxima campaña parlamentaria y presidencial. Porque efectivamente los candidatos tenemos la necesidad, por un lado, de dar a conocer las candidaturas. En el caso de los que vamos a la reelección es un poco más fácil porque nos han visto durante cuatro años trabajando. Pero para quienes ingresan a la carrera de la candidatura, sea la alcaldicia o la concejalía, es mucho más complejo y, por supuesto, para nosotros es una necesidad poder mostrarnos de alguna manera en este mes que la ley además contempla para hacer la publicidad. Pero, por otro lado, tenemos que buscar los mejores mecanismos para que no se violente en los espacios públicos de la forma como se ha hecho. Yo creo que es un tremendo desafío el que podamos abordarlo antes de la próxima elección para que la comunidad además vea una respuesta a su clamor de que la ley sea respetada por todos nosotros. Pero, en definitiva, el dictamen del juez Viñales no va a ser respetado. ¿Quién tiene que cumplir aquello? ¿Y por qué los otros jueces de policía local no reaccionan así? Ese no es un tema que nosotros, digamos, podamos marcar el fallo de cada juez de policía local. Es una facultad que tiene cada uno y verá cómo viene a implementar la ley. Pero yo creo que el desafío para cada uno de nosotros es también el poder apelar a cierta creatividad. Creo que también el llamar a las campañas limpias. Todos hemos sido víctimas, o algunos más que otros, hemos sido víctimas del destrozo de la propaganda. Uno intenta que esta publicidad sea puesta, por ejemplo, al interior de los patios, de las casas. Pero si la gente va a estar con el temor de que lo que está pasando en las calles pase en sus casas, ¿en qué quedamos? No, no lo ponen ninguno. O sea, yo creo que todos tenemos que contribuir a... ¿Abel? Yo creo que el fallo del juez Viñales va a la línea correcta. Creo que es una interpretación conforme a la ley. Pero fíjese que cuando se imparte justicia, no solamente es importante aplicar la ley, sino también la oportunidad en que la ley se aplica. Entonces, siendo correcto el fallo, siento que a dos semanas las elecciones no tiene mucha eficacia ese fallo. No tiene mucha eficacia. ¿Por qué esta obligación tenía que haber sucedido hace dos meses atrás? Porque si hoy día hay una infracción, porque hay propaganda en lugares que no corresponde, imagínese que hubo propaganda en lugares que los jueces fallan ante la fecha. Pero los jueces fallan cuando haya denuncia, usted lo sabe. Ante la fecha. Si no hay denuncia, o sea, aquí hubo denuncia, la denuncia fue tardía. Pero denuncia, no, denuncia hubo. Y además los tribunales pueden actuar de modo propio. Tienen facultad para actuar frente a hecho flagrante o hecho flagrante. O sea, ¿unque abogado cree que la ley está correcta y que los jueces de policía local no han querido meterse a la espada del caballo? Yo creo que no han tenido la valentía de aplicar la ley según el espíritu de la ley. Lo ha hecho el juez de Casablanca. Ha sido implacable con eso, lo fue antes de los 30 días de la fecha de campaña. Entonces yo creo que ha faltado coraje de parte de los jueces para aplicar la ley en el sentido que el espíritu lo indica. Pero yo creo que más que eso, Rodrigo, o además de eso, pensando en el futuro, yo creo que hay que hacer un cambio sustantivo, no solamente respecto a la época de campaña y en qué lugares se pueden colgar carteles, sino también de cómo, por ejemplo, cómo se accede los distintos candidatos igualitariamente a la opción de ser electo. Por ejemplo, hay un tema importante, tengo poco tiempo, el tema de la ley del financiamiento. Mire, a mí me llama la atención, usted sabe que el 70% de los aportes a campañas en las últimas elecciones son a candidatos a la Alianza por Chile. El 30% solamente es a candidatos a la concertación. Perdón, el 27% es a candidatos a la concertación y 3% a candidatos alternativos. O sea, hay claramente una cosa que regular, porque la cancha esta es muy dispareja. Lo que pasa, quien tiene los recursos de fin a quien se los da, es el problema. Pero la realidad es que yo comparto con usted, yo creo que no ha habido coraje, pero nosotros estamos tratando de hacer información a usted, le hacemos un programa todos los días, el fin de semana hicimos todo lo posible, dentro de lo que podemos. Pero también la gente necesita información para saber por quién votar. Carlos Vannen. Rodrigo, yo primero quiero dejar claro que cada juez tiene una libertad amplia para fallar. Y es por eso que muchas veces los que somos abogados y los clientes que han estado involucrados en juicio han podido ver que ante una misma situación un determinado juez falla A y otro juez ante esa misma situación falla B. Entonces aquí lo que hay que tener claro es que depende mucho del criterio del juez que esté en determinado lugar. En este caso, el juez del tercer juzgado de policía local de Viña del Mar dice que se retiene la propaganda ilegal. Y que yo también encuentro que se apega a la ley. Pero eso se aplica solamente en la comuna de Viña del Mar. Si fuera en Valparaíso, si fuera en Concon, tendría que ser el juez de dicho lugar el que tiene que establecerlo. Y yo creo que en Valparaíso, hace un tiempo atrás, el alcalde Jorge Castro dio una señal de transparencia y de equidad muy potente. Que es que yo personalmente, o se colgó propaganda mía en palmeras en la avenida Brasil y el alcalde Jorge Castro ordenó retirar toda la propaganda mía que estaba en dicha avenida y me cursó una multa. Pero ¿cómo se le ocurre poner la propaganda en palmeras? El medio ambiente, un hombre joven. Oiga, no, pues van, en eso sí que no. Se pasó de listo. La verdad, Rodrigo, que uno muchas veces le dice a los brigadistas que pongan la propaganda en determinado lugar. Pero yo quiero ser súper claro que a ninguna palmera se le puso un clavo ni cosas por el estilo. Solamente fue con un alambre alrededor. O sea, no hubo ningún daño. Y yo, cuando el alcalde Jorge Castro lógicamente ordenó el retiro, yo también le pedí a mis brigadistas que retiraran toda mi propaganda y que estuviera en palmeras. Entonces, en ese sentido, acaté tanto la multa como la disposición legal. Y también quiero comentar otro caso. En Valparaíso hemos tenido la situación de que Chilquinta también está haciendo que se cumpla la ley. Porque está retirando toda la propaganda electoral que se encuentre en los postes de alumbrado público. Entonces, yo creo que efectivamente no tenemos que dejar que la ley sea letra muerta. Debe cumplirse, efectivamente, dentro de los plazos que señala la ley. Muchas gracias. En los postes propios tendría que hacerlo, no en los ajenos, porque en algunos casos lo hacen los ajenos. Paula. Bueno, mira, yo creo que la situación es bastante escandalosa. Creo que la cantidad de propaganda, cómo se pone la propaganda en los lugares donde se ha puesto la propaganda, pasó todo el límite. Pasó todo el límite. Y a mí lo que me parece esperable es que la justicia reaccione. Eso es lo que cualquiera esperaría, digamos, que el Estado se pronuncie. Pero claro, no es la norma, no es lo que ha ocurrido en general. Pero yo creo que es absolutamente necesario que puedan haber nuevas reglas del juego para las campañas electorales. Ahora, yo creo que hay que ir al tema de fondo. Yo creo que se ha planteado el tema del financiamiento de las campañas, que a mí me parece que es absolutamente inequitativo. Pero eso, el problema es que altera la representación democrática. Porque finalmente, igual, aun cuando existe mucha queja, saturación respecto a la cantidad de propaganda, pero sabemos todos que igual eso tiene peso al momento de ir a votar. Y eso me parece no solamente injusto, sino que atenta contra la representación y la democracia. Pero creo que hay algo fundamental que tiene que ver con el trabajo un poquito más a largo plazo, pero hay que realizarlo desde ya. Ahora, nosotros esperaríamos haber dejado atrás el cohecho y acciones que estén asociadas o en la familia del cohecho. Pero lamentablemente todavía existen. Muchas personas que, con bajo nivel de educación, con mucho mayor vulnerabilidad, que es engañada en el momento o en el entorno de las elecciones para ir a votar, y va a votar a cambio de un paquete de tallarines o a cambio de una promesa que no se va a realizar. Entonces, creo que tiene que ver con estar asociado a lo mismo. Pero, Paula, eso que está diciendo usted es muy grave. Si usted tiene alguna denuncia de aquello, hay que hacerlo. Yo creo que el cohecho no existe en Chile. Yo creo que no existe. Y si usted tiene pruebas de eso, tiene que, en algún momento determinado, ir a presentarlo en un tribunal. Mira, yo creo que sí existen acciones que están en la familia del cohecho. Eso es lo que acabo de decir, ¿no? O que respondan al cohecho o que están asociadas. Y que, a lo mejor, no. Pero, para terminar con mis minutos. Ya lo terminaste ya, hija. No, pero me lo robaste. No, yo hablé de verdad de cero. Pero, si me permite, porque no me dejaste terminar la idea. Lo que yo creo que hay que hacer es más educación. Es más educación, conciencia política, educación cívica. Para que la gente sepa cuál es el impacto de su voto. Muchas gracias. Yo quisiera que ustedes, en esta última pasada, me contaran cuál es su visión de la elección de alcalde en su propia comuna. Bueno, en Concon tenemos cuatro candidatos a alcalde. Alex Moya, el actual alcalde Jorge Valdovino, el exalcalde Oscar Sumonte y el actual concejal Ricardo Urenda. Yo creo que la pelea va a estar entre Oscar Sumonte y Ricardo Urenda. Y no tengo duda que vamos a salir victoriosos el 28 de octubre. Creo que la gente espera renovación, como decía Paula. Espera cambios. Espera que se sientan representados. Espera cercanía, como mencionaba Carlos. Y yo creo que todas esas condiciones las reúne Ricardo Urenda en Concon. Creo, además, que hay mucha excepción de la actual gestión del alcalde Valdovino. Uno lo percibe también en las calles. A mí, particularmente, como concejal, me ha tocado estos cuatro años focalizarme más bien en fiscalización. Porque hemos tenido una serie de irregularidades. Y creo que eso se ha hecho anotar. Y el 28 de octubre también se ha anotar en las urnas. ¿Esa es tu visión? Esa es mi visión. Don Abel Gallardo. Bueno, en Valparaíso tenemos seis candidatos a alcaldes. Pero todos sabemos que la verdadera disputa está entre Jorge Castro y Hernán Pinto. Yo tengo la impresión de que Hernán Pinto claramente ha ido de menos a más. Por varias razones. Uno, porque nunca es fácil competir con un alcalde que esté en ejercicio. Hemos hablado acá del intervencionismo que el Estado tiene en la política. Y claramente cuando los alcaldes postulan a su reelección, está toda la maquinaria municipal en pos de su objetivo. Por lo tanto, es difícil competir con un alcalde en ejercicio. Y el retador siempre tiene dificultades. Por lo tanto, creo que ha sido un logro de Pinto el posicionarse como un candidato altamente competitivo y probablemente victorioso frente a Castro. En segundo lugar, porque Pinto ha estado en campaña poco tiempo. O sea, en la práctica todos sabemos que ha sido los últimos ocho meses. Diciembre, enero de este año. Y en el Foro de Televisión Nacional, el entrevistado le dijo, alcalde Pinto, digamos, cuando estaba claro ahí. David le dijo, claro. Ahora, fíjese, Rodrigo, que mi convicción personal por mi recorrido en los cerros, además yo ando en los cerros no solamente ahora, hace años que ando en los cerros en el trabajo popular, la gente tiene buenos recuerdos de Pinto, sobre todo la gente más modesta. Porque hay, lo gráfico como un ejemplo, el fin de semana está en una quebrada en el Cerro Las Cañas y había una escalera que se había construido hacía 14 años atrás. Y esa escalera está inconclusa porque le falta un tramo pequeño para llegar a una calle importante. Y ellos esperan que en este segundo tiempo Pinto construya el tramo que falta en la escalera. Porque siente que no pasó nada entre medio. Entonces yo creo que esa esperanza que tiene mucha gente se va a traducir el día 28 de octubre en una victoria en favor de Hernán Pinto. Don Carlos Vannan. Rodrigo, bueno la verdad Abel ya dijo la cantidad de candidatos a alcaldes que tenemos en Valparaíso, pero yo me quiero referir brevemente al tema de los debates. Cuando hemos visto los debates públicos de los candidatos a alcaldes en Valparaíso, efectivamente son dos los que corren con ventaja, que es Jorge Castro y Hernán Pinto. Pero yo lo que echo de menos es aquel candidato, y creo que eso sí lo está haciendo Jorge Castro, y no lo he visto en otro candidato, que está proponiendo ideas, que quiere algo para Valparaíso, que va informado, que lleva gráficos, que dice qué es lo que se tiene que hacer. Y Jorge Castro nos está cayendo en una campaña de atacar al contrincante. Situación que desde la otra vereda no es tan así. Y yo creo que esta elección es sumamente importante para Valparaíso, porque desde mi punto de vista muy personal va a marcar que Valparaíso se siga hundiendo o que Valparaíso salva flores. Pero Carlos, pero fíjate, a diferencia de Concon, en que los ataques son tremendos, yo creo que en Valparaíso, yo no veo ese clima tan bélico, en Concon tiene la guerra mundial. No se ve tan públicamente, pero cuando uno está en terreno la gente comenta. Y yo creo que la importancia de la elección de alcalde en Valparaíso, Rodrigo, radica en que efectivamente el alcalde Jorge Castro cuando recibió un municipio, recibió un municipio en una situación económica bastante crítica. Aún así, ha sido capaz de lograr gestiones como que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el barrio en el cual más plata ha invertido en Chile, sea Plasilla. Ha logrado que proyectos habitacionales emblemáticos, como el Elber, el Cerro La Cruz, salga adelante. Es un proyecto que estuvo muchas veces financiado, que tenían viviendas de 20 metros cuadrados y hoy en día contamos con viviendas de 50 metros cuadrados y en que los vecinos están felices. Y eso se logra solamente a través de gestión. Y yo creo que la gestión que ha hecho el alcalde Jorge Castro es doblemente meritoria, porque ha hecho una gran gestión sin tener los recursos para ello. Y concuerdo con Abel en la primera parte de lo que señaló, en el sentido de que en las encuestas, pero voy a cambiar el nombre, Jorge Castro partió muy bajo, pero cuando vemos las últimas encuestas Jorge Castro ya le está sacando mucho porcentaje de diferencia al candidato Hernán Pinto. Ok, muchas gracias, Carlos Banner. Yo no le voy a preguntar a usted, Paula, porque usted dijo que no tenía candidato alcalde y yo le quiero agradecer a Paula, a Susana Espich y a Abel Gallardo. Me extraña eso, sí, porque va por la concertación, pero en fin. Y decirles que es un minuto para cada uno para terminar. Paula Quintana. Bueno, yo llamo a los vecinos, a las vecinas porteñas a que vayan a votar el 28 de octubre, a no delegar su decisión en otra persona. Es importante que cada uno pueda decidir quién va a ser y quiénes van a tomar decisiones por la ciudad. Y en ese momento, el día de la elección, se toma una decisión importante, de la cual usted tiene que ser parte. Pero además es una invitación a seguir trabajando por Valparaíso. Valparaíso requiere mucho esfuerzo, requiere mucho trabajo y estoy convencida de que con mucha participación ciudadana lo vamos a lograr. Muchas gracias. Que tengamos un Valparaíso para todos y todas. Susana Espich y a Abel Gallardo. Bueno, sumarme al llamado, por supuesto, de este 28 de octubre. Los necesitamos a todos. El gran esfuerzo que se ha hecho por la inscripción automática y el voto voluntario es para que todos nos expresemos libremente. Creo que la responsabilidad del futuro de Concon lo tenemos cada uno de los conconinos y es por eso que los llamo el 28 de octubre a votar. Y los espero a todos desde las 8 y media de la mañana hasta las 6 y media de la tarde porque yo creo que también ha faltado un poco el informar los cambios que ha tenido el día de la elección. Nos vamos a encontrar con mesas mixtas, con un horario establecido. Yo creo que hay temas que tenemos que todavía reforzar esta semana para que el 28 de octubre lleguemos informados y tengamos las mejores autoridades el 29. Muchas gracias, Susana. Abel Gallardo. Yo quiero agradecerle a los porteños y a las porteñas que me hayan abierto las puertas a su casa estos últimos años como concejal. Me siento jugando de local en Valparaíso. Soy una persona que ha estado constantemente en esta tarea. Espero continuar en la misma función. Yo además soy un candidato que protege a una coalición. Yo creo que la política, por definición, no es una actividad solitaria, es una actividad de equipo. Y tengo un candidato que es Hernán Pinto. Lo invito también a votar por él. Y recuerde, este candidato, este concejal, es el 44 y espero su confianza el 28 de octubre. Muchas gracias, Carlos Banner. Yo llamo al vecino a informarse, a saber efectivamente qué es lo que puede hacer un concejal, qué es lo que no puede hacer y qué es lo que puede hacer un alcalde y qué es lo que no puede hacer. Entonces llamo al vecino a no creer en todo lo que nos dicen. Porque muchas veces nos llega propaganda electoral en que prometen muchas cosas que el día de mañana no se puede cumplir. Entonces el primer llamado es al vecino a informarse. Y el segundo es que vayan a votar con toda su fuerza. Y que elijan a las autoridades que ustedes crean que lo van a hacer mejor durante los próximos cuatro años en su comuna. Y no solamente por ustedes, sino porque cuando uno vota, está eligiendo las autoridades para nuestros hijos, para nuestros hermanos, para nuestros primos, para todos nuestros amigos, nuestros seres queridos. Entonces no vean el voto como solamente una actividad individual, sino que veanlo pensando en comunidad. Muchas gracias, Carlos Banner, Paula Quintana, Susan Spichiger, Abel Gallardo. Y usted que nos está mirando, yo los voy a invitar a votar. Los voy a invitar a usted en San Antonio a que vote por VTR69. Que en Valparaíso, Margamar, que yo te que vote por VTR9. Y en San Felipe Los Andes que vote por VTR15. Porque eso es Quinta Visión. Que estén ustedes muy bien. Que estén ustedes muy bien.